La naturaleza mantiene todavía reservas de agua pura y cristalina como Zambra en el Parque Natural de la Subbética, en Andalucía. Agua mineral reservada en el interior de una montaña. Zambra, agua reservada por la naturaleza para que usted la disfrute desde hoy. Agua mineral Zambra, Reserva Natural de Andalucía.